Mucha gente, muchas personas que están angustiadas, que tienen la incertidumbre, esperando novedades, a ver qué pasa con la segunda dosis. Y yo se los digo que desde acá, desde la ciudad, vamos a hacer, estamos haciendo todo, todo lo posible para darles certezas y para que se puedan vacunar lo antes posible. Porque en el contexto en el que estamos, en esta situación de la pandemia tan larga, hoy tenemos una esperanza, que es la vacuna. Y esa es la esperanza que yo veo cuando recorro los vacunatorios en cada persona que viene a vacunarse a la ciudad. La emoción, se sacan la foto, la selfie con el certificado de la vacunación. Todos muy agradecidos y muy cálidos con el trato que reciben desde todo el equipo de los vacunatorios de la ciudad. La verdad que un orgullo. Porque la vacuna es la esperanza, es la forma de construir juntos un futuro mejor para todos. Y hoy, gracias al esfuerzo que venimos haciendo, estamos avanzando con el plan de vacunación. En la ciudad de Buenos Aires, el 85% de los mayores de 18 ya recibió su primera dosis. Esta semana, ya empezamos con la vacunación de los de 12 a 18 años que tienen alguna otra comorbilidad. Como por ejemplo, diabetes o enfermedades respiratorias, enfermedades pulmonares, obesidad. Yo en esto, le quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a cada uno de los que trabajan en los vacunatorios. Hoy en la ciudad estamos vacunando a más de 30.000 personas por día, que es muchísimo. La verdad que el avance en el plan de vacunación y la calidez con que lo hacen y los infinitos mensajes de agradecimiento que recibimos todos los días de la gente que se vacuna, es mérito de todos ustedes, de todo el equipo de vacunación de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, como ustedes saben, desde el primer día la vacuna la provee el gobierno nacional. Nosotros hará un mes y medio, más o menos, cuando veíamos que se venía demorando la llegada de la segunda dosis de la Sputnik, lanzamos varios estudios para evaluar la posibilidad de combinar vacunas, que es como se hace en otros lugares del mundo, y así poder dar respuesta a todos aquellos que esperan con ansiedad, con angustia, su segunda dosis. Acá el objetivo es uno, es que se pueda completar lo antes posible el esquema completo de vacunación, que es la mejor manera de garantizar la inmunidad. Ya terminamos, todo esto Fernández lo va a precisar un poquito más en detalle a continuación, pero ya terminamos un primer estudio que nos permitió medir la eficacia del primer componente, el Sputnik, combinado con un segundo componente de la AstraZeneca o la Sinopharm. El estudio demostró, primero, que la combinación de vacunas es segura, o sea, no genera riesgos adicionales. Y respecto a la inmunidad, se comprobó que el uso de una vacuna como la AstraZeneca como segunda dosis, da una inmunidad muy similar a si se diera una segunda dosis de la Sputnik. En el caso de la Sinopharm, vamos a tener los resultados para el fin de esta semana. Todo esto Fernández lo va a precisar. Y por otro lado, ante la llegada de una partida de vacunas de Moderna, hicimos un segundo estudio similar al anterior, o sea, para medir la compatibilidad con la Sputnik. Y los resultados también demostraron ser muy buenos. Primero, la combinación demostró ser segura, que es lo primero y principal. O sea, que las reacciones adversas que pueden haberse presentado son similares a las que surgen de una segunda dosis de Sputnik. O sea, no tiene un riesgo adicional. Y además, los estudios internacionales demostraron que esta combinación genera una inmunidad alta. O sea, podemos usar la Moderna como reemplazo de la segunda dosis de la Sputnik. Es segura y genera inmunidad. Entonces, a partir de hoy mismo, vamos a empezar a contactar uno por uno a todos los que tienen la primera dosis de la Sputnik y que no recibieron la segunda dosis, porque no nos fue provista por el gobierno nacional, y les vamos a ofrecer completar el esquema de vacunación con alguna otra alternativa. Obviamente, esto es voluntario. O sea, quien prefiere esperar una segunda dosis de Sputnik lo puede hacer. Pero los estudios muestran que esta combinación da buen nivel de inmunidad. O sea, que para los que acepten recibir una segunda dosis de una vacuna diferente, vamos a empezar a dar el turno entre hoy y mañana para vacunarse con la Moderna, que es la que hoy tenemos en stock, a partir del viernes. Yo en esto quiero, una vez más, destacar el trabajo, la coordinación con el gobierno nacional, que fue quien nos proveyó las vacunas para hacer estos estudios. Ayer hubo una reunión de Fernán, con el, entiendo, con el jefe de gabinete, con la ministra de Salud de la Nación, también de la provincia, donde compartimos y se presentaron los resultados de estos estudios. Yo lo dije desde el primer día, ante una pandemia como la que estamos sufriendo, lo mejor que podemos hacer es trabajar de forma coordinada. Y eso es lo que sostuvimos y vamos a seguir sosteniendo desde el gobierno de la ciudad. Y también aprovecho para agradecer a todo el equipo del Ministerio de Salud, a los científicos, a los profesionales que han trabajado en estos estudios. Quiero destacar a la doctora Ángela Gentile, a Belén Bousas, a Jorge Hefner, a Eduardo López. Muchas gracias por su compromiso, gracias por su colaboración. Y esto, esto es una muestra más del enorme valor que tiene la ciencia nacional. El valor que tiene cada uno de nuestros científicos, que día a día trabajan, investigan para encontrar soluciones a los desafíos que vamos teniendo. Y también quiero agradecer a todo el sistema de vacunación, a la logística, a los que transportan, a los que almacenan las vacunas, a todo el sistema de seguridad que nos ayuda, a todo el personal de la salud, a los que están en los vacunatorios, y especialmente agradecer también a la gente que se está vacunando. Es la mejor manera de cuidarse y de cuidar a los que nos rodean. Es la mejor manera que tenemos para salir adelante en esta pandemia. Y yo estoy seguro que con esfuerzo, compromiso, vamos a lograr completar los esquemas de vacunación pendientes, que para nosotros hoy es la máxima prioridad. Que tengan la segunda dosis y completen la vacunación. Para mí y para todo nuestro equipo, presentar estos resultados es un muy buen paso. Es un paso alentador. O sea, significa que estamos avanzando hacia el fin de la pandemia. Yo sé que es un camino largo, un camino difícil. Es decir, llevamos muchos meses, más de un año ya, que además tenemos que seguir recorriéndolo este camino con mucha prudencia, con mucho cuidado. Porque el virus sigue circulando. Necesitamos sostener los cuidados para evitar que se propague. Tenemos siempre la inminencia, el riesgo de que venga una nueva cepa. Entonces tenemos que seguir cuidándonos. También es cierto que cada día crece nuestra esperanza. Estamos cada vez más cerca de volver, de volver a abrazarnos, de disfrutar del cariño de los seres queridos. Estamos cada día más cerca de poder trabajar sin restricciones, de que los chicos puedan ir a la escuela, a la universidad, todo el día, todos los días. Estamos cada vez más cerca de volver a hacer todo lo que nos hace bien. Y yo confío, yo confío que lo vamos a lograr. Yo confío en cada uno de ustedes. Pero por eso les pido que sigamos trabajando juntos y que nos...